Ya. Paseate Nazaret, Nazaret, no paseate. Pero yo vine a alabar a Dios. No sé yo te has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo te ha dado aquí, eres un Cristo vivo. El Cristo te ha dado aquí, eres un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Señor es la fuerza de su pueblo Apoyo y salvación para su ungido Salva a tu pueblo Señor Bendice tu heredad Sé su pastor y guíalos por siempre Amén Como dice el canto Hemos venido a alabar a Dios Hemos venido a alabar a Dios Por lo que ya hizo Y por lo que sabemos en fe que va a hacer Que hará Alabamos a Dios hoy en tu Eucaristía De un jueves Porque el jueves es sacerdotal El jueves es eucarístico y vocacional Por la vida de nuestra hermana Ilva Consuegra de Montoya En su cumpleaños Una gran apóstol Y emprendedora de la parroquia de la Sagrada Eucaristía En su momento hace 20 años Oramos por los 7 meses de nacida de Sara Lucía A Don Muñoz Gracias a Dios Su familia entera por ella Hoy hace 32 años Fundaron la familia De Villar Mosquera Doña Gaby y Don Richard Bendiciones para esa familia También de grandes apóstoles De grandes agentes de evangelización Hace 32 años Hace 32 años también O sea el mismo día Se casaron Ida Fiorentino Y su esposo El señor Dorlin Dios bendiga a Ida A Dorlin En sus 32 años De vida matrimonial Hace 37 años Se casaron Doña Ofelia Quijano Y su esposo Don Edith Rueda Bendiciones Éxitos para esta familia también Dios bendiga A este grupo de familias Que hoy Están cumpliendo Aniversario de casados Intenciones de la familia Saomet Zudea Y Saomet Belilla La vida hoy Oramos de María Victoria Navarro Salud y empleo De Leonid de la Cruz Intenciones de su señora madre Protección y paz espiritual De Ricardo Peña Protección y paz espiritual De María Cristina Cera Oramos por las intenciones De la familia Riscala Beltrán La salud De doctor Misael Enrique Mejía Pertuz De Farnirrueda De Karina Crociñani De Andrés De Arbarito De Julio De Jorge Luis De Javier Osvaldo De Nora Claudia Noguera De Ligia Hernández De la salud De los padres Pedro Luis Uriel La salud De Diana Lucía Yati De Antonio Luis Y de Chamberlain Beltrán Oramos por todos Nuestros enfermos Tengan La afección que tengan Que el Señor Los bendiga Los proteja Los sane Y los saque pronto De esa enfermedad Hace un mes Se iba nuestra amiga Amira Sudea Tiene hoy un mes De fallecida Dios la tiene En su santo reino Por Aura Cristina Peraza De Manjarres En sus dos años De fallecida Por Fátima Múnera Un mes De fallecida Por Inleta Rodríguez Por Elodia Romano Por Don José De La Rosa Por Hernán Navia Por Ara De Villamizar De Villamizar Falleció El día De ayer El doctor Carlos Julio Jaraba Cuyas exequias Fueron El día De hoy En la ciudad De Miami Mi padre Luis Eduardo Díaz Y mi hermano Luis Eduardo Díaz Hijo Y por nuestro hermano Carlos Ramón Cáez Curizo También dijo Estas intenciones Las que ustedes Tengan en su corazón Las presentamos Aquí En el momento De la alabanza Por excelencia Dios de Eucalistía Donde del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz Y la esperanza De Cristo Jesús Vencedor De la muerte Resucitado Esté con todos Ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos Pidamos el perdón Que procede de Dios Y que nos reconcilia Con Él Que nos devuelve La amistad Con Dios Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra Ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone todos Nuestros pecados Y nos lleve un día A su lado A la vida eterna Amén Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Cuando Jeconías subió al trono, tenía 18 años y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejusta, hija del Natán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. En aquel tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la acercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año octavo de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los sustencilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a toda Jerusalén, los generales, los ricos, diez mil deportados, los herreros y cerrajeros. Solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey y sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos, siete mil deportados, los herreros y cerrajeros, mil deportados, todos aptos para la guerra. En su lugar, nombró rey a su tío Manatías y le cambió el nombre por Cedecías. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Socorrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Y entonces declararé, nunca los he conocido, aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos, descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos, rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús, este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Pidamos al Espíritu de Dios que esta palabra se quede aquí en nuestro corazón y que la reflexión que hacemos de ella en nuestra mente nos sirva para nuestro proceso de conversión. A ver, el hombre de las cosas que hace parte de la imagen y la semejanza de Dios, yo creo que alguna vez lo hemos dicho aquí, su inteligencia, su libertad, su voluntad, su capacidad de amar, son las cosas que hacen al hombre semejante a Dios. Y entre esas cosas de la inteligencia, por ejemplo, está el lenguaje, que ya hablamos una vez de la palabra. Pero también está en la capacidad creativa. El hombre inteligente, el hombre semejante a Dios, le gusta crear cosas, construir cosas, edificar cosas. Yo siempre he tenido muy clara una de las pruebas de la existencia de Dios, es la que dicen cuando usted pasa por un edificio, y vio un edificio y el edificio es bien grande, apenas usted lo ve, usted se imagina y dice, ¿cómo lo habrán construido? Aquí dice que fue en 1800, no sé qué cosa, y no era la tecnología de ahora, y ahí está en el País de Estrella, y están unos edificios que son no solamente del siglo pasado XX, sino a finales del siglo XIX. La obra habla de su autor, el edificio habla de quien lo edificó, la construcción habla de su arquitecto, de su ingeniero. Y eso el hombre tiene que, cuando ve la naturaleza, darse cuenta de eso, que Dios ha sido el gran ingeniero. Aquí, no sé si ustedes se han dado cuenta, los tres meses, y ya llevamos haciendo la misa, aquí frente al crucifijo, y delante a las especies consagradas de este mundito, esto lo edificó Dios, lo hizo Dios, lo creó Dios, y todo lo que hay adentro, estas rayitas aquí, que supuestamente son los países, esas rayitas las pusimos nosotros, y así no se ven en la vida real. Allí está Estados Unidos, con una raya que lo separa de México, y que lo separa de Canadá. Está puesto allí para que Dios siempre se acuerde de que este mundo necesita su misericordia. Bueno, en todo caso, el hombre edifica, el hombre crea. Y una de las frustraciones más grandes que tiene el hombre es cuando edifica una cosa y se la desbarata. Cuando viene otro y se la desbarata. Una confidencia que les hago, yo desde niño uso mucho Estralandia. La Estralandia esa, que no salía casi, ahora salió otra vez en diciembre pasado, y compré como cinco cajas de ese, me las hice regalar. Pero me gusta edificar cosas, y ahora en este tiempo hice unos edificios altísimos así, porque ahora tengo tiempo. Bueno, uno edifica y cuando se le desarma, cuando alguien se lo parte, cuando viene otro envidioso y se lo tumba, o lo que sea, uno siente una gran frustración. Estoy hablando de una cosa sencilla como un edificio de Estralandia. Ahora imagínense una casa, un edificio, la vida propia que uno edifica y uno va como preparando como si fuera una gran construcción. ¿Cuántos planes, como nuestro plan pastoral para el año 2020, se quedaron ahí en los libros? ¿Cuántos planes de las empresas? ¿Cuántos planes de los equipos familiares, de los equipos pastorales se quedaron allí? Porque uno edificó eso, uno construyó eso, pero la última palabra la tiene Dios. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A lo que Jesús nos decía el día de hoy. Lo que verdaderamente importa, que es edificar la vida sobre la roca firme, edificar nuestra existencia con la mirada puesta en la salvación. Podrán venir COVID-19, podrán venir malaria, podrá venir peste negra, podrá venir gripa española, podrá venir, no sé qué, asiática, pero si nosotros tenemos edificada nuestra vida sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo, ese plan no se nos va a desbaratar. Los otros planes se nos desbaratan cuando menos lo pensamos. Así que muchas veces tenemos pensado hacer una casa, un edificio, una construcción, una empresa, y no hace mal usted, señor, no hace mal usted, señora, en hacer planes, no hace mal, hágalos. Porque el Señor nos dijo Dios, nos dio el mundo y dijo que lo domináramos, que lo sometiéramos, que creciéramos, que lo pobláramos. Bueno, Él nos mandó a hacerlo. Pero recuerde que todas esas cosas normalmente se tienen que edificar sobre la arena de la incertidumbre. En cambio, la propia vida es la que se edifica como la casa sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo. Y por eso ustedes ven que hay personas que habrán sufrido más y otras menos estos embates. Porque si dice el Señor en su, el final, por cierto, este es el final, el colofón del sermón de la montaña, ya Jesús está terminando, ya terminó, mejor dicho, con lo que leímos hoy, cuando Él habla de los vientos que soplan, cuando Él habla de las lluvias que caen, cuando Él habla de los ríos que se salen, Él dice, tanto al prudente que edificó sobre roca, como al inexperto, al necio que edificó sobre arena, a ambos les llegaron los embates de la naturaleza. No es que a este, dijo el Señor Jesús, por el edificado sobre roca, la lluvia no cayó, ni las aguas rompieron contra la casa, ni los vientos dieron contra las paredes. No, si le dieron, sino que este aguantó, soportó, y este no. Así que entonces, nosotros no somos invulnerables por estar con Dios. Dios no tiene una urna de cristal a nosotros. Dios no nos pone esa especie de bol así encima, como en las películas, esos escudos antimisiles, pum, así para que no nos llegue nada. No lo tenemos, si nos llega el misil, y si nos hiere, y si nos mata. Pero el resultado es el que es diferente. Porque el que edifica sobre Cristo, sabe que si lo mataron, sabe por dónde va a ir, tuvo victoria. El que le estremecieron su casa, el que le tocaron su familia en estos días, ¿qué está pasando? Sabe que tiene esperanza, sabe que tiene fe, sabe que tiene dónde agarrarse, sabe que tiene una luz, pero es que no la tiene, que el edificio sobre la arena, eso es un desastre, por allá va, arroyo abajo, ya llegando al río Magdalena, el pobre carrito llevado por nuestra vida, que es el edificio que importa, que es la casa que importa, sobre la roca, que es Cristo. Las demás edificaciones de nuestra vida, pues vamos a ir haciéndolas, siempre confiando en el Señor, pero sabiendo que cualquier cosa puede desarmarse, cualquier cosa puede desbaratarse, cualquier cosa humana puede desmoronarse, se nos desmoronen las manos de las cosas. Pero cuando tenemos nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, puesta en la roca que es Jesús, la roca que nos salva, la roca que no falla, allí entonces estaremos nosotros bien anclados, bien asegurados. Que esa sea nuestra experiencia y que sea la conclusión de este sermón de la montaña, que nos enseñó a ser mejores personas y cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que sea para siempre bendito y alabado. Alabado sea el nombre del Señor. Por hoy, faltando a ti. Hablezco las noticias al falls. Hablezco las noticias al fallo. Te doy mi corazón. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 en para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Con razón, te sirven todas tus criaturas, con justicia te agradan todos los redimidos y unánimes que bendicen tus santos. Con ellos unidos a tus ángeles queremos celebrarte y jubilosos que la vamos cantando sin cesar. Santo es el Señor, 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 que la creación con gloria y honor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación con gloria y honor regalas al hombre. ¡Osana en el cielo! ¡Osana en la tierra! ¡Y que sea bendito! ¡Que viene en su nombre! ¡Osana en el cielo! ¡Osana en la tierra! ¡Y que sea bendito! ¡Que viene en su nombre! ¡Que viene en su nombre! ¡Que viene en su nombre! entregado por vosotros. Al mismo modo, acababa la cena, tomó el cabaliz con el vino. Le dio gracias con la plegaria de bendición, y le pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos, porque este es el carácter de sangre, sangre de la alianza novia eterna que será armada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu muy llamado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos este pan que nos da la vida y el cariño de la salvación perdida. Te damos gracias porque nos hiciste dignos estar aquí, en este jueves, en tu presencia, celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congrega en la unidad, a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su bispo Pablo, al monseñor Víctor, y a todos los pastores que con fe y con mucho sacrificio cuidan tu pueblo. Llévalos a la perfección de la calidad. En esta Eucaristía del jueves recuerda a tus hijos difuntos, a nuestra hermana Amira Zudea, en su primer mes fallecida. Ahora Cristina Peraza de Manjarres, Fátima Múnera, Imelda Rodríguez, Elodia La Humada, José de la Rosa, Hernán Navia, Ala Ceris Ramos Yepes, Armando Vázquez Gómez, Teresa de Jesús Tejeda de Lara, Gella de Villa Mizar, el Dr. Carlos Julio Jaraba, Carlos Ramón Cáez Turizo, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, Armando Vázquez Gómez, José de la Rosa. A todos los fieles difuntos, cuya Jesús tú conociste, a los abonizantes de este momento, admítelos Señor en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de nosotros todavía peregrinos en esta tierra, ten misericordia Señor de la salud del Dr. Misael Enrique, de Miriam Bertuz, de Fanny Rueda, de Carina Cossignani, de Andrés Avaré, de Alvarito, de Julio, de Jorge, de Javier Osvaldo, de Nora Claudia Noguera, de Ligia Hernández, del padre Luis Uriel, de Gianna Lucía Yati, de Antonio Luis, de Chamberlain Beltrán, de misericordia de las intenciones de la familia Riscala Beltrán, de María Cristina Cera, de Ricardo Peña, de Leonid de la Cruz, de María Victoria Navarro, de la familia Saúl Benzudez, de Saúl Benzudez, de Ofelia y de Elí, de la familia Quijano Rueda, ten misericordia de Gaby y de Richard, la familia de Villar Mosquera, ten misericordia de Dorling y de Ida, en su aniversario del cumpleaños de la niña Sarra Lucía, Aarón Muñoz y de Ipa, con suegra de Montoya. Ten misericordia de todos los enfermos, de todas las personas que nos han pedido oración de intercesión, ten misericordia Señor de todos los que creen que su casa se les está derrumbando porque la han construido sobre arena, mete tu mano bondadosa Señor allí, para que sepan que allí está Cristo, la roca, ayudándonos. Así con María la Virgen, bienaventurada, San José, su esposo, cuando cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros ordenamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la tentación y en los que nos ofenden. De todos los males, lígranos, Padre bueno, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, nos veamos protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no veas nuestro pecado, sino nuestra fe, conforme a tu palabra, concedemos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, regálense la paz. Señor Jesús, que quites todos los pecados, en piedad de mí, en piedad de mí, Señor, en piedad de mí, en piedad de mí, Señor, y darnos la paz. En la acaricia de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad de mi Padre. Jesús, 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 eres tú. Jesús en un trozo de pan y en un poco de vino La alegría encontrarte Jesús en tu vida y tu paz Oh Señor, me consuelo saber que me amas Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios Te has querido venir a morar en mi pecho Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino Hagamos la oración de la comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven Jesús espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me parte de ti Amén Amén Concederle, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Concederle, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros nuevos difuntos Amira Sudea, ahora Cristina Peraza de Mancares Fátima Múnera, Imelda Rodríguez Hernán Navia, José de la Rosa, Elodio Adomada Alaceres Ramos Yepes, Armando Vázquez Gómez Teresa de Jesús Tejeda Gella Villamizar Doctor Carlos Julio Jaraba Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo Carlos Ramón, Caes Turizo Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz Amén Corremos Renovados por el alimento glorioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo Imploramos tu misericordia, Padre Para que por aquello que celebramos con asidua devoción Alcancemos con certeza la redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Corremos la poesía de la reflexión Llevo tu nombre en mi medalla Esta fue la primera que leí yo No sé por qué razón Comencé por aquí Me encantó cuando la leí No quiero escribir tu nombre en la palma de la arena Porque la ola en su fuego en sus alas se lo llevan No quiero grabar tu nombre en el roble de la sequía Porque al crecer cara al cielo se abren y rompen sus letras No quiero pintar tu nombre en el muro donde dejan rabias y odios perdidos sin encontrar la respuesta Quiero grabar en mi pecho a fuego y sangre muy cerca del corazón donde vives tu nombre con el día Dejarlo libre en mis venas Que se haga sangre en mi sangre Y que anime mi existencia Quiero que cante en mis labios tu nombre que sabe a fiesta Fiesta de Dios en encuentro con los hombres en la tierra Tu corazón de madre salpicado de azucenas Déjame decir María, Señora de gracia llena Amén Les cuento que el padre Masariego dice Cuando dice que no quiere escribir su nombre en un muro Donde dejan rabias y odios perdidos Él estaba en El Salvador Y decía que en las paredes de toda la ciudad Había muchas blasfemias Mucha rabia, mucho odio contra la iglesia Contra la Biblia, contra Jesús, contra María Entonces a él se le ocurrió esta poesía Viendo ese grado de aversión que había hacia la fe Entonces decía yo, ¿dónde puedo escribir el nombre de María? Y dijo yo, lógicamente, en la medalla de mi corazón aquí dentro Un poesía hermosísima El libro se llama Esos tus ojos del padre Emilio Masariegos No recibo nada si lo compran ustedes Pero me encanta este grito Todas estas poesías tan bonitas, tan simples y tan bellas Terminamos la Eucaristía con la bendición Y enseguida, al momentito, unos 5 o 6 minutos Nos encontramos para la hora de adoración neucarística La hora santa, hoy día jueves Así que por favor, no se vayan Y nos vemos enseguida El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima Nuestra Madre Amorosa del Cielo Permanecemos en la paz del Señor Muchas gracias a Dios Tengan feliz noche Nos vemos en la hora santa Gracias Gracias Para la vez Siendo niña Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Te acuerdas Y nos perdí Por caminos Que se abren mal De perdí Por caminos Que se abren mal De perdí Hoy he vuelto Padre A recordar Cuantas cosas Díganos de tu altar Y al rezar Te puedo aprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejará De locar Una madre Siempre espera Su regreso El regalo El regalo El reposo Que a los hijos De la Señor Es su madre El milagro De su amor Es su madre El milagro De su amor El milagro El milagro El milagro De su amor